El hallazgo de este fósil pues fue algo fortuito, nosotros nos enteramos también a través de las redes sociales a mediados del mes de mayo durante las excavaciones para la colocación de un sistema de riego cerca de la comunidad de Punta de Agua, aquí del municipio de Buenavista, una región que se conoce como El Montoso pues encontraron aproximadamente a un metro de profundidad, lo que señala el técnico que estaba haciendo las excavaciones para colocar este sistema de riego, apareció este fósil, este hueso, que de primera impresión por la evidencia que se envió a Lina nosotros inmediatamente notificamos a la delegación de Lina aquí en Michoacán, pues parece tratarse del hueso de un mamut algo curioso porque, bueno, lo que conocemos en teoría, en esta región no hubo, no se asentaron poblaciones de mamuts en la prehistoria y esto pues viene a cambiar completamente lo que se creía sobre aquí la región de Tierra Caliente establecimos comunicación con el dueño del predio, quien habita en la localidad de Punta de Agua hicimos la notificación pertinente al Instituto Nacional de Antropología e Historia a nivel nacional y bueno, ya nos confirmaron que entre martes o miércoles de esta próxima semana se trasladarán al predio, a la parcela donde se llevó a cabo este hallazgo para hacer las exploraciones pertinentes y bueno, y darnos cuenta si hay o no más fósiles entonces, como pudieron ver lo que desatamos en redes sociales, que a lo largo y ancho de todo el municipio hay un sinfín de reliquias, de hallazgos, de culturas pasadas pues pretendemos, si el hallazgo es favorable, pues pensar en el día de mañana en dar a conocer esa parte del municipio de Buenavista y de la región que poco se ha explotado y que poco se ha dado a conocer que estamos muy ricos en vestigios arqueológicos y pues ahora, en cuanto a paleontología, en fósiles prehistóricos pues iba a ser una gran noticia y una gran oportunidad para el municipio para dar a conocer toda la cultura que tenemos y que venimos arrastrando desde la prehistoria tienen que llevárselos para hacer las investigaciones pertinentes pero la idea es de concretarse este hallazgo es poder habilitar, ahí le vamos a entrar nosotros también como municipio el poder habilitar un espacio, un museo donde se exhiban todas estas reliquias si se encuentran más fósiles o lo que se logre encontrar en esta región pues exhibirlos aquí en el municipio para que los mismos habitantes y quienes nos visiten puedan apreciar estas reliquias hemos establecido comunicación ya con algunos particulares que tienen pequeñas, medianas y hasta grandes colecciones de artefactos que han encontrado de culturas antiguas de algunos fósiles, algunas piedras grabadas para que nos permitan exhibirlas en un espacio que habilitaríamos en un momento dado y que las pueda ver la sociedad en general ¡Gracias!